Modelo Entidad Relación El modelo Entidad Relación es la herramienta que se utiliza para dividir la información en tablas de menor tamaño para relacionarlas entre sí y agilizar el procesamiento de los datos. Además, te permite actualizar automáticamente toda la base si se llega a modificar un registro. Este modelo se compone de los siguientes elementos. Una entidad es la representación de cualquier cosa que se distingue de las demás y del cual te interese guardar información en una tabla. Los campos de la tabla se les conoce como atributos, que pueden ser nombre, edad, sexo, precio, entre otros. Las entidades se relacionan con otras entidades a través de sus llaves. Pongamos como ejemplo dos tablas de una oficina de servicio al cliente. Una de equipos de cómputo y otra de problemas en equipos. La llave ID de equipo relaciona a las dos entidades entre sí. El modelo entidad-relación se representa con un diagrama donde las entidades se simbolizan con un rectángulo, los atributos con óvalos y las relaciones con rombos, y todo se une con flechas. La aplicación del modelo se puede observar en el siguiente ejemplo. Un cliente solicita una devolución presentando el ticket de compra donde está el número identificador de la venta. El encargado lo ingresa y el sistema busca el dato en la tabla Ventas. Luego lo relaciona con la tabla Productos y Clientes para proceder a la devolución. Así, gracias al modelo entidad-relación, la información de tres o más entidades diferentes está vinculada y ordenada para una consulta rápida y fácil. Gracias por ver el video.